Es el conjunto de combinación de colores y meterle la personalidad de cada uno de los clientes. En esta ocasión vamos a, aquí con el Alteñazo, lo que vamos a hacer es, tenemos una tecnología que es distinto, sí es diferente, es nuevo. Hay ventilaciones por los lados, de los laterales del tronco, por los laterales de lo que es entre la manga, ¿no? Ahora las telas vienen con un antibacterial especial para que no, por si suda, no huela la prenda. Es muy, muy fácil de lavar, no se despinta, en sublimado no se despinta nada, no encoge. Ya vemos el proceso casi terminado, de lo que es el producto conocido como Jersey, utilizado en las rutas de muchos motoclubs a nivel nacional. Este, es todo el mundo.